Bueno, trasciende que hay desbordamiento en el río a la altura de Amapa y que estarían incomunicados los municipios de Las Vegas, en el mochito Santa Bárbara, San Francisco de Yojoa. Según la información que trasciende a esta hora, sí se reportan lluvias en esa zona y por lo tanto hay desbordamientos y están incomunicados. Las Vegas, el mochito en Santa Bárbara, San Francisco de Yojoa, San Antonio de Cortés. Ahí se fue un puente, se cayó un puente, se decía. Sí tuvo que ser lluvias fuertes. ¿En qué sector es? El puente Amapa. Puente Amapa, ¿dónde queda? Esto queda en los municipios de Las Vegas, el mochito Santa Bárbara. Comunica a estos municipios. Que nos llamen de Santa Bárbara, del mochito, de Las Vegas. Póngame la planta. Es en el sector de Yojoa, porque me dicen, hasta los momentos, ni a través de Copejo. Es cierto que ha llovido ahí, que ha estado lloviendo en ese sector de Las Vegas. Las Vegas queda cerca de, bueno, Las Vegas está en el mochito. Y queda cerca también Yojoa. Queda cerca el lago también, que nos confirmen. Alguien que nos esté viendo ahí, por favor, atienda la llamada y pregúntale usted si es de la zona. Si es de la zona de ahí, del sector de Las Vegas, Santa Bárbara. Si es del sector de ahí, de cercano al lago. Si ha estado lloviendo en esa zona. Porque hay gente que está diciéndonos que habría crecido este sector, el río. Y que inclusive habla de la caída de un puente. Sí. De desbordamientos y varios municipios incomunicados. Aquí, a través de las redes, nos los confirman. Bueno, aló, buenas. Sí, aló, buenos días. ¿Usted dónde vive, hermano? En Las Vegas, Santa Bárbara. ¿Ha llovido ahí? Ahorita sí. Ha estado lloviendo. ¿Usted conoce este río y este puente? Claro, por ahí pasó. ¿Es cierto eso? Claro, claro que es cierto. El puente se fue con eso de las tormentas y orcas. Como no se pudo reparar el puente por esa autoridad que tenemos, se hizo una ruta alterna hacia un lado. Entonces, la ruta está abierta cuando no llueve. Ahora, ¿esta calle es como yendo para Pulapanzat? No, esta calle es el puente Amapa, como dijo César. Está entre Río Lindo. Y San Antonio de Cortés. Y San Antonio de Cortés. Correcto. Entonces, ¿no hay paso ahorita para Río Lindo? No hay paso ahorita. Hasta ahorita no, hasta que baje. Entonces, sí, es por donde yo le digo, es por la calle de Pulapanzat. Es buscando para Pulapanzat, Pulapanzat en San Buenaventura. Entonces, sí ha estado lloviendo ahí, qué bendición para ustedes, ¿verdad? No, gracias a Dios que sí. Bueno, entonces nos confirma ahí que sí ha estado lloviendo y ha crecido este río. ¿Cómo se llama este río? El río no sé, solo el puente sé que se llama Puente Amapa, que le dicen. Bueno, vamos a... Gracias. Tenemos otra comunicación telefónica. Buen día. ¿Quién nos llama? Buenos días. ¿Quién está en la línea? Bueno, Ángel David, también confirmando porque ya nos habíamos comunicado con él justamente para que nos confirmara esta noticia. Y Ángel David, ¿se constata que es cierto? ¿Hay desbordamiento de este río? Así es, licenciada César Mejía, licenciada Eduardo Maldonado. Hoy en la Maldonada hubo una fuerte lluvia en este sector. Es en la carretera que comunica entre Río Lindo y El Caracol. Es calle o carretera hacia abajo de Peñablanca Cortés. Es sobre el río, este puente estaba sobre el río Amapa. Es un río que creció y se llevó el puente con el huracán Eta, pero en estos momentos se ha llevado ya un vado, un vado provisional que habían hecho. Se lo llevó a raíz de que no han hecho el puente. El puente sigue caído, pero este río se ha llevado prácticamente este sector, este vado provisional que han hecho. Repito, es la carretera que de Peñablanca va por Río Lindo. El licenciado Eduardo tiene razón. Es un sector que se comunica también con Pulapanzat y llega hasta El Caracol. Es sobre el río Amapa, en este sector, licenciado Eduardo. No, muchas gracias. Rapidito otra llamada, porque mire, así es el país de extenso. Bueno, aquí está haciendo fuerte calor, de verdad, aquí la calor es insoportable, en Francisco Morazán. Estuve en Comayagua, también es fuerte, fuerte. Habían varias llamadas ahí. ¿Dónde me decían, Avilés, que había llamado la gente? De Santa Bárbara, de ahí del lugar. Bueno, imagínense, ya nos confirmaron. Se fue este río, se llevó ese puente porque no se reparó, con Eta y Iota quedó casi guindado, ya para caerse, y se terminó de caer. Vamos a Santa Bárbara, ¿de qué parte me llama? Buen día. De Las Vegas, corazón. ¿Cómo está Las Vegas, mi amor? Si usted me hizo corazón, yo le digo, mi amor. Soy una full HCH. Como la mayoría de los hondureños, mi amor. Exactamente. Tenemos el lobo de ese canal prestigiado, y aquí ha estado lloviendo, corazón. Bastante, amor. Bastante, bastante, Maldonado. Sí, y bueno, recuerde que ahí Las Vegas está cruzado por Río, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, ¿conoce ahí donde está ese puente? Sí, sí conocemos, porque por ahí hemos pasado. Sí. Y conocemos, lástima que las autoridades que tenemos... Son pirujas. Exactamente. Mumujas. Exactamente. Muchas gracias. Y ahorita que estoy hablando con usted, quiero hablar de los mototaxis. Ajá. Los mototaxis cobran 20 pesos. Ahí sí hay mototaxis. Sí, aquí en Las Vegas y en El Mocho. Sí. Cobran 20 pesos, no rechan gel, andan sin mascarilla. Les va a ir ya acá. Exactamente. Hay operativos y pasan encima de la autoridad y no les hacen nada. ¿Usted cree que es que mojan a las autoridades? Pues la corrupción viene de los más grandes, amor. Así es, así es, así es. Es un placer, Maldonado, escucharte y somos full HCH las 24 horas. Mire, qué bonito esta señora, primero me dice corazón, yo le digo amor, y ella me dice después de tú a tú, me llega, me llega. Es un placer haberte escuchado también a ti, mi amor. Ok, y a todo tu equipo. Gracias. A todo tu equipo que tenés, tanto en San Pedro como en San Pedro Sula. He tomado una sopa de gallina en Las Vegas, El Mochito, yo que, que, que bueno. Un saludo a toda la gente de El Mochito, excelentes personas en El Mochito de Santa Bárbara. Bueno, tengo otra llamada más, solo otra llamada más, si es de la zona, porque así revisamos la audiencia, el rating de HCH en todo el país. Vamos, en Puerto Cortés me llaman. Sí, aló, buenas, Puerto Cortés. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, señor? Buenos días, le hablo de San Antonio de Cortés. San Antonio Cortés, sí, es San Antonio, no del puerto. Él está cerca. San Antonio. ¿Usted está cerca de donde esté el puente? Con nosotros en el departamento de Cortés. Sí. Sí. Nosotros cruzamos ese puente. Ajá, póngalo. Ese puente fue el que se cayó con las tormentas Eta y Ota. Ajá. Porque se rompió en todos los derretidos que hubieron en la parte alta. Sí. Se almacenaron ahí y lo reventó. ¿Y cómo pasa? Y como las autoridades no colaboran en nada, el puente ahí está. Y ahorita, los del depósito de Peña Blanca, que jalan los refrescos para estos sectores, hicieron una cooperación ahí con varios ciudadanos. Sí. Y construyeron ese vado. Y luego se ha quedado así porque las autoridades no hacen nada. O sea, hoy estamos incomunicados. Y nosotros no podemos viajar a Río Lindo. Sí, porque cada vez que crece el río, entonces no puede cruzar nadie. No puede cruzar nadie. Lo entiendo, señor. Lo entiendo, señor. Es el libro de las personas ahí. Lo entiendo, señor. Pero qué bueno que nos hayan enviado. Y es un corredor turístico, le cuento. Porque va de San Pedro Sula hasta la carretera internacional de Caracol y sale ya por la Guama. Y esa zona, señor, es preciosa cruzarla. Yo la he cruzado y es muy bonito toda esa zona. Es verde, aguas cristalinas y agradable, agradable esa zona turística. Muchas gracias, señor, desde San Antonio Cortés, donde también están viendo HCH. De inmediato nos vamos entonces con el tiempo. A propósito, Cecia, en mayo era el mes de la lluvia. Y hoy es el mes de la sequía. No ha llovido en mayo. No ha llovido en mayo. Aquí, por lo menos en estos departamentos. Mire, escuchado que allá, mire, allá ha llovido. Bendición para esos lugares donde está lloviendo. Aquí hay escasez ya de agua. Vamos con el estado del tiempo que es patrocinado por...